Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Bombay. Como sabéis, os vamos mandando estos vídeos para que podáis conocer un poco cómo está la situación aquí en la India acerca de la pandemia y el COVID, que es en lo que estamos muy enfocados por pura necesidad en este momento. Los números se están reduciendo. La verdad, he podido estar esta semana en varias de las áreas COVID de hospitales con los que trabajamos y ya hay camas vacías y los números están bajando. Se está empezando a desconfinar la ciudad, pero ello tampoco es motivo de que cantemos victoria. Hemos parado ahora mismo esas entregas de material. Alguna más queda, pero no las estamos haciendo tan seguidas como hasta ahora, esas entregas de material a hospital, porque estamos preparados para posibles otras olas. Posibles otras olas como, por ejemplo, la ola que se espera en octubre. Se espera esta ola, muchos, tal vez desde otros lugares del mundo, os sorprenderéis de por qué se habla de otras olas, ¿no? Y os daré simplemente un dato. La India tiene más de 1.300 millones de habitantes, de los cuales, a día de hoy, ni tan solo un 4% de la población está vacunada. Vivimos día a día desde hace años con otra pandemia, la pandemia de la pobreza. Esta pandemia lleva a la desinformación, lleva a la falta de educación para la salud y lleva a muchos otros aspectos que hacen que la vacunación esté siendo tan y tan lenta y que sea tan poca a día de hoy. Lógicamente, eso nos hace pensar en nuevas olas. Las variantes, además, aquí en el país, la variante delta, por ejemplo, actualmente ya tiene nuevos componentes. Ahora ya se habla de una nueva variante delta plus. Con lo cual, pues claro, si la población no está vacunada, el virus va mutando, ¿no? Y esto, pues es un doble peligro. Precisamente por eso, para paliar las consecuencias de esta otra pandemia de la pobreza, lo que estamos haciendo es diariamente, diariamente, acudir zona por zona, puerta por puerta, como ya sabéis, para poder hacer test a la población, hacer PCRs y también poder registrar al máximo número de ciudadanos que podamos para esa vacunación tan y tan necesaria. Estamos también, paralelamente, hablando con la municipalidad, que la verdad que nos está facilitando mucho el trabajo y haciendo posible que todos esos beneficiarios puedan vacunarse. Y estamos absolutamente centrados en ello porque sabemos que esta es la única manera con la cual podremos evitar que vengan estas nuevas olas en el país. Para nosotros, hablar de normalidad nos sigue pareciendo algo surrealista, ¿no? Y la verdad que un sueño, un sueño que tan solo alcanzaremos a través de esta vacunación masiva, a través de este trabajo puerta por puerta posible también, gracias, desde luego, a todos vosotros. Además, aquí en la India, el COVID tiene otros aspectos también. No sabemos, se está estudiando, como sabéis, ni los médicos en muchas ocasiones conocen con exactitud, ¿no? Muchos aspectos del COVID, pero se está viendo también, tenemos ya algún beneficiario con el hongo negro, por ejemplo, ¿no? Que se cree que puede ser, al principio se decía que era por el exceso de esteroides en los tratamientos, incluso por oxígeno no limpio, pero ahora se está viendo que tal vez pueda ser una consecuencia de estas nuevas variantes. El hongo negro es terrible, con un 50% de mortalidad y además un tratamiento carísimo, carísimo, carísimo. Cuando digo carísimo es, pues igual estamos hablando de 7.000 euros por paciente para conseguir unas inyecciones, además, que son muy difíciles de encontrarnos. Nos está siendo muy difícil para un paciente que tenemos ahora mismo estos días poder encontrar esta medicación, ¿no? La lucha sigue, la lucha sigue diariamente y tenemos que estar muy preparados. Llevamos también, pues un año, prácticamente, lidiando a diario con la muerte, ¿no? Y ahora toca también que nuestro equipo, incluido yo, empecemos o podamos al menos disfrutar de unas semanas, aunque sean dos, para lidiar con la vida. Hemos empezado también a planificar unos ciertos periodos de descompresión, ¿no? A nivel, para no tener tanta presión psicológica, sobre todo, y para podernos oxigenar y recuperar, pues hemos empezado ya a planificar un poco los tiempos de descanso del equipo, ¿no? Espero que me toque este julio, creo que me toca este julio. Y sobre todo, ese descanso no solo es necesario para descansar de lo que ha venido antes, sino también para estar preparados de lo que vendrá después, porque, como os digo, es prácticamente seguro, se están ya construyendo hospitales de campaña, incluso, que en octubre o tal vez antes venga una tercera ola tan atroz como ha sido esta segunda, con lo cual tenemos que estar con las pilas bien cargadas, con muchísima energía y muy preparados para lo que pueda venir, porque, insisto, va a ser un camino largo. El otro día estaba leyendo unos informes de una auditoría sanitaria externa internacional y se decía que, si se sigue así, más o menos en 2024, toda la población de la India estaría vacunada. No podemos permitirnos que esto siga avanzando, no podemos permitirnos ver tanta desolación como hemos visto en los últimos meses y, por ello, seguiremos trabajando codo a codo con las comunidades, día a día, puerta por puerta, haciendo posible que más y más personas tengan acceso a esta salud. Algo posible, gracias a todo vuestro apoyo, a todas vuestras ayudas y, por ello, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es que ricasco, gracias. Gracias. Gracias.